¿No le gusta como canto o la canción? Que mi mamá dice, usted tiene que sacar un trabajo discográfico. Pues de ahí acuerdes de... Se levantaron de muy buen ánimo hoy, ¿no? Hola, Rodolfo. ¿Y cuál es el chiste? No, no, no era chiste. ¿No? Pero se reían a carcajadas. Eh, bueno, yo tengo que hacer una llamadita, entonces los dejo. Gracias, usted. Bueno, ya. Permiso. Ey, ey, compadre, ¿usted qué y yo? ¿Cuándo vamos a hablar o qué? ¿Compadre? ¿Usted y yo de qué tenemos que hablar? Pues de lo del otro día. ¿Del otro día? Pues lo del baño... Ah, no se preocupe. Tatiana es mi novia y confío plenamente en ella. Con permiso. Con permiso. Bueno, Nicole, suerte en su trasteo. Pero no se me vaya a demorar todo el día que la necesito. No, no, señora, no se preocupe. Yo llevo mis cositas a la casa de Oscar y ya. Bueno, chao. Tati, ¿podemos hablar? Sí, dime. No, no, aquí no. En tu oficina o en la mía, pero es algo personal. No, Rodolfo, ¿sabes qué? Estoy súper ocupada. Pero no te... Regresiento, ¿no? Uy, Oscar, de verdad, muchas, muchas gracias por traerme el trasteito. No, no se preocupe. Yo pensé que era la mundial de corotos, pero no. Vea, en la nave, cupo todo. Sí, yo pensé que no iba a caber y tenía toda la razón. Y menos mal, lo hicimos rápido porque la doctora solo me dio la mañana para hacer esto. Si quiere, la llamo y le digo que le dé más tiempo, ¿o qué? Ay, ¿cómo se le ocurra? Yo tengo un jurgónón de trabajo para hacer. Más bien, termino de entrar esto y me voy a la carrera, ¿buena? Bueno. ¿Ves qué, Patico? ¿Averiguando noticias para el noticiero del mediodía o qué? Ay, no, pues, usted tan chocoloco como siempre, ¿no? Gracias a Dios bendito. ¿Y quién? ¿Pensó lo que hablamos ayer? Pues sí, sí pensé. ¿Y qué decidiste? Que no le voy a decir nada a nadie. Así me toca morderme la lengua, pero mucho cuidado con lo que va a hacer porque lo tengo aquí, ¿oyó? Uy, yo le agradezco de todo corazón a lo bien. De nada. Bueno, listo. ¿Y qué? ¿Por lo que veo arrendó la pieza? Pues sí, sí, señora. Doña Ruca me cayó muy bien y este barrio está... Está chévere, ¿no? Yo sé que lo voy a pasar muy bien acá. Pues yo no sé qué le ve chévere venirse a vivir a un barrio de estos. Ejem, ejem. Como diría Condorito. Nicole, le presento a Patricia, más conocida en el bajo mundo como Patico. Mucho gusto. Yo soy Patricia, la esposa de Henry Jonas. A ver, cuénteme qué es lo que necesite y salimos de esto de una vez. Pero, ¿por qué tanto apuro? Vamos y nos tomamos un cafecito, no sé, nos comemos algo. Mire, Peláez, no tengo tiempo. Mire, el hecho de que me toque verme con usted, usted ya sabe por qué, no significa que usted me caiga bien. No, 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 pues usted tampoco es que me caiga muy bien, pero eso sí, cuando viene a cobrar los chequecitos sí tiene otra cara, ¿no? A ver, dígame, ¿qué es lo que necesita? No, yo no, mis jefes. Bueno, ¿qué necesitan sus jefes? Resultados, doctor, resultados, si usted sabe a qué me estoy refiriendo. Mire, dígale a sus jefes que hemos tenido problemas últimamente y... No, 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 dígales, no. Ellos lo que quieren es que usted le diga a su jefe, don Rodolfo, que no les gusta la gente que incumple. Y le vamos a cumplir, no se preocupe, Peláez. Bueno, pues eso esperamos. Eso esperamos porque mis jefes no les gusta mucho y no se andan con jueguito con la gente que les incumple. Yo, le prometo que... ¿Qué onda? ¿Qué onda, Henry? ¿Cómo va? Bien, bien. Buenas. ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Usted qué hace aquí? No, una diligencia. Bueno, entonces quedo notificado. Sí, sí, por favor, dígale a este personaje de los charlados, ¿no? Sí, 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 sí. Buen día. ¿Sí? ¿Usted bien? Hola, ¿y usted dónde conoce a este tipo? ¿Y dónde lo conoce usted? No, es vecino de mi compadre, Oscar. Todo filipichín, así finísimo. Se las tira lo más pulido, pues. Vígalo. Extrañarlo aquí. Pues para que vea que yo también conozco gente importante. ¿Ah, sí? ¿Y de qué o qué? Ah, que vino ahí a pedir una información. Oiga, Oscar, ¿usted dónde sacó esa vieja? ¿Usted no puede meter a cualquiera de su casa que tal que roben a su mamá? Error, error. No es ninguna vieja. Es la secretaria de la doctora Tatiana. Una amiga de confiárselo bien. Ja, eso ya lo veremos. A ver, Patico. Yo entiendo que su Mercedes esté preocupada porque Henry y ella van a vivir bajo el mismo techo. Pero no se preocupe. El flaco la adora, tranquila. Él la adora y tarde o temprano van a volver juntos. Lo importante es que se hablen, se comuniquen. Mire, el tipo la ama a usted. Pero es que usted no tiene que... Mire, es que la cantaleta que le da a usted lo tiene azotado. No, vean este. ¿Y qué quiere? ¿Que lo felicite? No, él se lo merece. Salta aquí, reclama un mosco, no sea lambón. Eso le digo yo a usted. Abrase. Abrase. Abrase usted más bien que huele a pescado. Lambón. Eso le digo yo. Más bien, abrase que huele a pescado. Eso le pasa por lambón a mí. Eso le pasa a uno por colaborar a la gente. No me importa. Pantera, tigre y cocodrilo tenía que ser. Bueno, ¿usted y yo qué entonces? ¿Vamos a trabajar juntos o no, mijo? ¿Qué ha pensado? No, ya lo pensé. Eso venía a decirle. Usted y yo, naná y cuca. No va a trabajar. No le metas a su asunto, hermano. Pero Henry, mijo, usted tan grande y tan bobo. Se está perdiendo una oportunidad que no la va a volver a tener. Mira, mijito. Grande sí, pero mambo usted. Que todavía cree que el crimen paga. No, en serio. Las cosas están cambiando en mi vida. Y para bien. Voy a estar unos días simpático. Y no te vas a estar tranquila pensando calmadamente las cosas. Así que... Ahí nos vemos, Jarepalo. Listo, mamá. Ya terminamos el trasteo. Ay, pa' eso tiene que gritar. Bulloso toda la vida, ¿no? Ay, Diosquita, gracias por esto. Mire, le debo una, si sea un almuercito. No, 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 fresca. Todo bien. Bueno, permiso. Yo voy a dar un arregloncito porque me están esperando en la oficina. Bien, pues, chica. Chica, chica. Listo, chica. A ver, mis onces, ¿o qué me va a dar? Un sopa, pues, lo que le voy a dar. Toma, sí, ¿por qué? ¿Qué hice? No, no es lo que hizo, Oscar, sino lo que va a hacer. Yo no estoy de acuerdo en esa sociedad con Gervasio. Hágame caso. Yo no quiero que se mezcle tanto con él. Otra vez con lo mismo, mamá. Pero a ver, ¿qué es lo que pasa? Ve, hágame caso, Oscar. Yo tengo mis razones. No puedo explicárselas ahorita, pero... Pero tengo mis razones. ¿Cuál es el misterio con don Gervasio? ¿Ah? ¿Cuál es la verraca inquina que le tiene al cucho? No, yo no le tengo ninguna inquina al cucho. ¿Entonces? Yo solo le digo, Oscar, es para que después no venga a chillarme porque metió las patas. O sea, yo está advertido. No, no se hable más. Ya le traigo sus luces. Sí. Explique. Pues así como se lo cuento, mi querido Vaselino, ¿qué opinas al respecto? Pues, don Gervasio, yo creo que yo no estoy de acuerdo con Patico porque todo el mundo sabe que Oscar quedó nadando en billete después de haberse ganado la lotería. O sea, si no vea ese apartamentazo que se compró. Mantener eso debe costar un billete largo. Además, vea lo que invirtió en el barrio, que la cancha de microfútbol, que los regalos para los vecinos, la plata que le dio a doña Susana para que se operaran las cataratas, todo lo que invirtió en el comedor infantil. Sí, eso es así. No, y a mí lo que sí no me suena para nada es que cómo es que se mete en el negocio con un solo taxicito nada más. Si tiene toda la plata que creemos, pues, ¿por qué no se mete en la flota entera? Sí, don Gervasio, eso sí lo pone a pensar a uno, ¿no? Y recémosle a Chuchito para que Patico no tenga razón, porque o si no nos llevó el patas. Nos toca cerrar el chuzo. ¡Cállese eso! Oscar. ¿Cómo están, caballeros? Bien o bien. Bien, bien. Bueno, aquí les traigo para que después no digan que yo no estoy invirtiendo en el negocio. Ahí está, Bea. Oigan, aquí entre nos está como bien linda la nueva inquilina de doña Ruca. ¿No es cierto, Patico? Pues no sé, ni me he fijado. Pues debería, mamita. Yo de usted no le quitaba el ojo de encima. ¿No de qué va a vivir cerca de su marido? ¿Cómo así? ¿Es que usted no piensa arreglarse con el Henry? Ay, mamita, cuidado. ¿No es que le pusieron la tentación enfrente? Mire, doña Alicia, eso es problema de él y el verá qué hace. Ay, mi hija, nosotras se lo decimos por su bien. ¿No es cierto, doña Blanquita? Cierto. Oiga, ¿a ustedes no les parece el colmo del Oscar? Picho en plate dejando que su mamá alquile piezas. Eso es pura tacañería con la viejita. Ay, qué pereza un hombre tacaño. Pobrecita Yesiquita. ¿Será que él va a ser así cuando se case con ella? Ay, hola, ¿será? ¿Y quién es la nueva inquilina? ¿Alguien sabe de dónde salió? Sí, claro, ella trabaja con mi niña. Y me contó que esa vieja es mala gente. Ay, mamita, ayude a usted. A no le quitar los ojos de encima. Bueno, qué pena que es que se me hizo tarde para el almuerzo. Salud. Ay, pobre niña. Le va a tocar mandarse a hacer el cachiquiúr. Ay. Chao, Blanquita. Bueno, que le vaya bien. Uy, cómo me gusta ver tanto prócer juntos. Es que, Osquita, si no nos iba a fallar. Él siempre cumple lo que promete. Lástima, eso sí que sea para un solo taxicito. Don Gerva, vamos a ver cómo funciona el experimento, ¿sí? Y después voy con toda, ¿oyó? Con toda, Don Vergacio. Digo, Don Gervacio. Eso es, así es que se hace, Osquita. Hay que tener visión hacia el futuro. Y con nosotros va a llegar muy lejos. Porque es que nosotros somos unas abejas para los negocios. ¿Sí o no, Gerva? ¡Abelísimas! ¡Venga! ¡Eso! ¡Eso! Necesitamos hablar urgente en la internal. ¿Y esa cara, qué le pasó? Ni que hubiera visto al diablo. Casi. Nos mandaron una razón. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes van a ser? Ah, no friegue. ¿Lo llamaron? No, lo que importa es que mandan decir que no les está gustando para nada, que no estamos cumpliendo con lo prometido. ¿Y cómo les vamos a cumplir? Si Tatiana no me quiere dar ni la hora. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Que le digamos eso a ellos, hombre? Obviamente que no. Mire, yo no sé, Rolfo. Yo no sé qué... ¿Qué es eso? Pero usted tiene que reconquistar a Tatiana y hacer que ella firme sus documentos. Porque esa gente no se anda con bobadas. Es capaz de matarnos a nosotros y de paso a ella. No, es que doña Ruca es un amor, doctora. Y la habitación que me dieron es gigante. No, estoy más contenta. Es que si no hubiera sido por Osquitar, yo creo que estaría viviendo debajo de un puente o quién sabe en dónde. Ay, Nicole, tampoco exagere. Usted sabe que se hubiera podido quedar conmigo mientras encontraba algo. Ay, yo sé, doctora. Usted con lo bondadosa que es. Yo creo que hasta las llaves de su apartamento me las hubiera dado como a Oscar, ¿no? ¿Estas son las fotos? Sí, sí, señora. Llegaron esta mañana. ¿Sabe de qué me di cuenta estando con Oscar en el trasteo y eso? ¿De qué? Ay, que se preocupa mucho por usted. ¿Ah, sí? ¿Y cómo hizo para darse cuenta de eso? Ah, pues por recomendaciones y comentarios que hizo. Además que se le notaba las ganas que tenía de hablar con alguien sobre usted. Y me imagino que usted fue discreta, ¿no, Nicole? Claro, doctora. Es más, Osquitar ni siquiera quiso sacarme chismes y pues obviamente yo tampoco quise hablar de más. Porque le recuerdo que así nos estemos dando un tiempo, yo sigo siendo novia de Rodolfo. A mí me parece mucho mejor Osquitar para usted que el doctor Rodolfo, ¿sabe? Es más, usted debería aprovechar el tiempo que se está dando con su novio pues para conocer mejor a Osquitar. ¿Quién quita y se dé cuenta que el doctor Rodolfo no es lo suficiente como para usted casarse con él? Y se dé cuenta que no es el amor de su vida. ¿Ah? ¿En qué usted cree que Oscar sí lo es? Ay, no, yo no. Pero es que su sonrisa la delata, mi hijita. Doctora, usted todo el tiempo está sonriendo desde que son vecinos. Bueno, sí me ha dado cuenta que le ha sacado un par de piedras, eso sí. Pero básicamente ustedes la pasan muy rico juntos. Bueno, Nicole, no le voy a decir mentiras. A mí, Oscar, me cae muy bien. Pero no le puedo negar que Oscar y yo somos diferentes. ¿Y qué, doctora? Eso es más rico. ¿Usted se imagina? Los dos juntos, por ahí dicen que los polos opuestos se atraen. Aquí y aquí y listo. Nos quitamos sus tipos de encima. Álvaro, eso en este momento es imposible. Si yo logré que ella firmara un documento antes fue simplemente porque la entretuve con cariñitos y palabras. Pero ahora, como están las cosas, ella lo va a leer todo y a fondo y se va a dar cuenta de lo que estamos haciendo. O sea que, que nos maten porque usted fue incapaz de reconquistar a su novia. Cuidado con lo que dice. A mí nada me queda grande. Lo que pasa es que Tatiana no es una mujer fácil. Y después de lo que pasó no he logrado contentarla. Mire, Rolfo, ¿por qué no comienza usted por invitarla a comer? Cómprele flores, cómprele un regalo. Yo no quiero morir así de joven y creo que usted tampoco. ¿Pero qué hace? Vaya y la busca personalmente. ¡Shh! Hola. ¿Estás ocupada? No, solamente quería... Quería invitarte a comer esta noche. Gracias, Rodolfo, pero no puedo. Tengo un compromiso. ¿Un compromiso? Y me imagino que debes ser con el taxista. Mira, Rodolfo, yo te pedí que nos diéramos un tiempo porque realmente me molesta que me celes y me presiones como lo estás haciendo en este momento. Así que, hablamos más tarde. Ya. Bien, doctora, así se hace. Sí. Y escuchar. ¿En qué momento se me salió Tatiana de las manos? No entiendo. Está de un soberbio, de un prepotente que nadie se la aguanta. Pero va a tocar que tome medidas más drásticas con ella o si no los dos vamos a terminar en el hoyo. ¿Y qué quiere que haga Álvaro? No me quiere ver. Según ella la estoy presionando. Rodolfo, yo sé que a usted le emberraca que yo me meta en sus asuntos y que opine, pero ahí me toca hablarle francamente. Si no le molesta. Diga. Tatiana no tenía sino ojos para usted hasta que llegó el taxista ese a vivir al edificio. A mí todavía no me cabe en la cabeza que una mujer como Tatiana se haya fijado en semejantes perpento. A mí tampoco. Es que a ese tipo no le llega a usted ni a los tobillos. Bueno, el caso. Es que usted tiene la culpa de que ella haya puesto sus ojos sobre él. ¿Y yo por qué? ¿Cómo que por qué? Porque usted no ha hecho sino evitar el compromiso, hermano. Y a las mujeres no les gusta eso. A ver, Álvaro, vaya al grano. Usted tiene que proponerle matrimonio a Tatiana. Ella está buscando una relación estable. Quiere formar un hogar. ¿Casarme yo, Álvaro? Mire, con que usted le ponga fecha y si es el caso, se case, ella lo perdona. No es tan intibio. Pues es eso, Rodolfo. O si no, ya sabe lo que son capaces de hacernos esos tipos. Bueno, aquí tienen más juguito como pidieron. Ay, doña Ruca, esto está buenísimo. ¿Es verdad? Es una de mis especialidades, cuchuco de cerdo con espinazo. ¿Y eso que no ha probado la fritanga la señora? El chicharrón de muerte lenta. ¿Le provoca otro tricito? No, 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 doña Ruca, me da pena con usted. Pero, ¿cuál pena, mija? Si antes usted está muy flaca y descolorida, otro platico le vendría de maravilla. No, no le digas así, que ella está muy bonita. Ay, si yo no digo lo contrario. Pero aquí se va a poner mejor. Va a coger carnita y color en las mejillas. Doña Ruca, ¿y para mí no hay repetición? Ay, pues claro, ni que estuviéramos bravos, a pesar de los vainazos. Bueno, ¿y usted sabe cocinar? ¿Yo? Pues, sí, sí. Me tocó porque como vivía sola, pues, le toca a uno, ¿no? Y sabe que la gente dice que hasta lo hago bien. Ajá. Y, venga, ¿y qué sabe cocinar? Ah, eh. Ay, pues, de todo, ¿no? Pero, pero que yo diga así que me queda rico, 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 pues, un sudadito de carne con papa y yuca. Uy, qué rico. A mí me encanta así todo salzudito, con bastante arroz, ¿sí o qué? Y también me gusta hacer mondongo, que eso sí me queda bueno, ¿sabe? ¿Mondongo? Ay, tío en el clavo. Claro, me encanta. Eso sí hace como mil años que no me como uno de esos. Ay, pues, cuando quiera, se lo preparo un fin de semana de estos. ¿Qué le parece? Pero eso sí le toca ayudarme. Papá, esa, eso no hay ningún problema. No me refunda el sudado que me va a aturar. No, pues, eso es más fácil. ¿Qué le parece cuando salgamos de la oficina temprano? Yo le hago un sudadito bien bueno, ¿ah? Sí, listo. Cualquier día lo hacemos. Fin de cuentas vamos a vivir mucho tiempo juntos, ¿no? No, pues, quiero ir aquí, donde voy a rucar, ¿no? Sí, sí, yo lo entiendo, sí. Bueno, el que guarda manjares guarda pesares, así que yo veré. Fondo blanco. Uy, qué rico. Hola. Hola. Siga, 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 por favor. Permiso. Siga, ya la comida está lista. ¿A qué huele? A rico. ¿Cómo está de bonita? No, ni me arreglé. Estaba cocinando toda la tarde. Sí, es que las mujeres como usted, todo les luce. Así está enmantequeando. Eh, mire, le traje el vino. Uy, casi que no doy con esta vaina. Uy, pero le debió costar un montón, Oscar. Ah, y el catálogo. Compré hasta un catálogo, ahí lo tengo en el carro. Eso habla, pues, para poderme enterar de la uva, que el mosto, que la cepa, que el chablis, que el merlot, que el patatí, que el patatá. Qué montón de carajadas para chuparse un chorro, ¿no? Me alegra que esté aprendiendo. Lo voy a poner en la nevera. Bueno. Siga, la comida ya está lista. ¿Qué, pero le ayudan algo o qué? No, 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 ya. Ah, ¿y qué, qué está cocinando? Tengo un libro de recetas exquisitas. Ah, bueno. Con tal de que no sea un plato ahí muy sofisticado, esos raros, con queso ese que es como lleno de huecos de ratón, que huele a pecueca, todo bien. ¿Queso azul? Yo no sé, esa vaina que huele a sovaco. Bueno, los champiñones tienen un poquito, pero si quiere pasamos al plato fuerte. ¿Y qué es o qué? Musaca. ¿Mufasa? ¿Eso no es un miquito del rey león? No, es un plato griego, con berenjenas y carnecita molida. Pero si no le gusta, ¿le puedo fritar un huevo? No, si a usted le gusta y ya lo ha probado y le sabe rico, pues, bien, yo entro. Bueno. Hay que probarte todo en la vida. Si quieres, sírvase unas aceitunas de entradita. ¿Le gustan las aceitunas? Estaba delicioso. Quedé mejor dicho que me reviento. Uy, Dios mío, yo también. Pero como dicen por ahí, barriga llena corazón contento, ¿cierto, Henry? No, pues yo feliz de que les haya gustado. A ver. No, 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 doña Ruca, tranquila, yo llevo eso a la cocina. Usted quede ese sentadito. Sí, 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 no, 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 no faltaba más. Usted ha hecho lo que tenía que hacer. Nicole y yo arreglamos la cocina. ¿Quiere una agüita aromática de canela? Ay, gracias, Henry, ¿no? Quien lo ve tan atento y comedido, ¿no? Sí, yo como siempre. Sí, pues Patico me decía que usted no hacía nada de oficio en la casa. Sí, pero uno cambia. Sí, uno siempre cambia para mejorar. ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno, Pablo. Doña Ruca, ¿le molesta si colocamos música mientras arreglamos la cocina? No, no, para nada. Antes me está haciendo falta porque el Oscar me tenía acostumbrada. Hágale, yo voy por mis remedios. Bueno, ¿en qué? ¿Qué quiere escuchar, Nicolcita? ¿Reggaetón, vallenato, merengue, pop? Eh, pues no sé, a mí me gustaría algo así como romántico. Ah, no, llegó, ¿dónde era? En esta casa Oscar tiene unos bolerazos. Bueno, tiene como un sabor raro, ¿no? Como diferente, como muy interesante, como... ¿Cómo es que llame el plato? Moussaka. Moussaka. Pero tranquilo, Oscar, ya me di cuenta que no le gustó. No, no, pero sí. No se lo tiene que comer. No, tranquilo, tranquilo. Moussaka. Sí, moussaka, moussaka. Entonces, ¿por qué no ponemos música? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, sí, moussaka, música, moussaka. Ponga lo que quiera, pero pasito, ¿sí? Permiso. Uy, voy a poner este. Uy, no. No, 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 es todos menos ese. Es una música de esas que regalan en las empresas en Navidad, que son horribles. Pero si a usted le gusta, chévere. No, pero si quiere lo cambio entonces y pongo otro. No, tranquilo, déjelo. No, pero si no le gusta eso... No, si esa es la música que a usted le gusta. Déjela. Oiga, Henry, sí, está esa canción. Uy, uy, no, no, esa canción me vuelve... Es que mire, mire cómo... Eso es un té mono, ¿no? Oye, ¿pa' ir a la señorita? No, pero claro que sí, sí. ¡En mi cámaro! Porque tú me atormentas, no sé por qué me hieres. No sé por qué tú quieres matar mi corazón. No comprendes que sin ti mi alma se muere. Tú se amala conmigo, yo mucho te lo pido. ¿Y esa música? ¿Sería que Oscar regresó al barrio y esta noche nos figuró fiesta? Ay, no, papá, ni me diga mi pesadilla hecha realidad. Mire, no me lo aguanto. Pobre rucano, yo no me explico a quién le salió el Oscar tan rumberos y el papá no era así. Pues no sé, pero qué cosa, hola. Ole, no, no es el Oscar porque, pues, no veo el taxi por ningún lado. Pues entonces es Henry con la nueva inquilina. Porque Roca jamás pondría un equipo así a tan alto volumen. A ella le fastidia mucho eso. Yo me acuerdo que cuando estábamos jóvenes y hacíamos fiestas aquí en esta casa ella se ponía furiosa. Tiempos aquellos, ¿no? Matico, espérense. ¿Para dónde va? Henry, bájale esa música que se oye hasta la casa, hola. No se ha desconsiderado. ¿Pero qué? Ni que fuera tan tarde. Pues sí, sí, no es tan tarde, pero Patico tiene razón, eso está sonando muy duro, Henry. Qué pena con ustedes, pero la culpa no es de Henrycito, sino mía. No, pues, no lo dudo. Mire, Henry, qué pena, yo me voy a dormir, permiso. Bueno, ¿y entonces a qué dino? Pues no, para que hablemos. ¿De qué, de los niños? No, de nosotros. No, no tenemos nada que hablar, ya todo está dicho. No, señor, yo sí tengo cosas que decirle y usted me tiene que oír. Yo tengo es que morirme, yo no tengo por qué escuchar su olor otra vez. Qué pena, doña Roca, pero yo me voy a dormir. No, ¿cómo así, Henry? ¿Usted quién se cree para dejarme a mí con la palabra en la boca? Yo no la voy a volver a escuchar hasta que me respete. Me trate con respeto y no me grite por todo. Permiso. Patico, vea, dele tiempo para que puedan hablar con calma. ¿Tiempo para qué, doña Roca? Para que esa mosquita muerta que usted metió a esta casa se quede con él. Bueno, dígámoslo con respeto, porque ella no es una mala niña. Eso lo vamos a ver cuando ella se quede con mi marido. Y deje a mis hijos sin papá. Con permiso. Se lució la doctora, se lució. ¿Qué comí, Lola? No diga mentiras, Oscar. Ya sé que no le gustó. No, no, sí me gustó, sí me gustó. Pues lo que pasa es que sí son sabores muy raros. Pues uno no está acostumbrado a eso. Y pues lo que pasa es que yo tengo el paladar atrofiado de tanto comer pelanga, pues criollito, tamales y... Pero ahí me va acostumbrando. No tiene que comer lo que a mí me gusta ni más faltaba. No, pero es que tengo que culturizarme, que llaman, ¿sí o no? Tener gourmet, gourmet, como dicen en people and all. ¿Pipolan qué? An art, Oscar, an art. Ah, sí, eso. Pero, ¿qué tal si mañana preparamos un platillito bien especial con verdura y pasto y eso es lo que usted... Eh, ¿sabe qué? Mejor lo hablamos mañana, si le parece. Bueno, sí, listo, para las que sea. Que tenga buena noche, Oscar. Bueno. Eh, para mí que es indigesto. Uy, 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 uy. Los niños ya se durmieron. Gracias, papá, hasta mañana. ¿Está llorando? Ay, sobre todo me voy a poner yo a llorar por el Henry. Ni más faltaba. Usted es igualítica a su mamá, ¿no? Incapaz de mostrar sus sentimientos. Está sufriendo, mamita. Admítalo. Eso no tiene nada. ¿Qué pasó? ¿Volvieron a discutir con Henry? ¿Sabe qué, papá? Yo no voy a hablar de eso. Lo importante es que apagaron la música y que vamos a poder dormir tranquilos. Bendición. Que duerma. Doctora, ¿y esta noche por qué no... Pues hacemos de esas recetas que ustedes tienen en el libro de cocina, ¿eh? Bien bacana. No, no, no creo que sea buena idea, Oscar. ¿No? ¿Por qué? Mire, hacemos el plato vegetariano que usted quiere. Ese de lechuga con espinaca y... Y qué sofetas, ¿qué? Y yo, mejor dicho, le cambio eso por un reguetonazo en la primera de mayo. Ahí está. Lo que pasa es que tengo un montón de compromisos pendientes, Oscar. Eh, mucho trabajo. Entonces lo dejamos para otro día, si le parece. Oye, le tengo buenas noticias. ¿Cómo le parece que voy a comprar el carro, un nuevo taxi? Con don Herba, el del barrio, el carepingüino, el cuchito. A ver si salgo de culebras. Ah, qué bueno. Me alegra, Oscar. Es importante que se organice y que ahorre. Sí, es que... A ver si me cuadro un poquito y, mejor dicho, salgo de deudas y de la inmunda. Siquiera vino porque tengo algo muy serio que hablar con usted. ¿Por qué, Ruquita? Estoy muy preocupada con esa sociedad que hizo con el Oscar. Ah, es por eso, ¿no? Yo pensé que usted se iba a poner contenta antes. Ay, no. Yo conozco lo soñador que es usted y los malos negocios en que se ha metido por eso. Mucho cuidadito con hacerle perder plata a mi hijo, ¿yo? No se preocupe, que eso no va a pasar. Y además, Oscar, va a invertir muy poco. No tiene ningún riesgo porque con toda la plata que tiene... Sí, ¿cómo no? ¿Cómo así? ¿Por qué dice eso? Ay, no, porque yo no quiero que pierda esa platica, ya le dije. El muchacho está ilusionado con el negocio y no quiero que se decepcione. ¿Es eso o es que hay algo más? ¿Qué otra cosa puede haber? No, pues es que yo me sigo preguntando por qué desconfía de mí. ¿Yo cuándo le he fallado, ah? Ay, no, mejor no hablemos de eso, sí, porque... Don Gervasio, nos tenemos que ir para el concesionario porque Oscar nos está esperando para ver el taxi. Ah, sí, 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 ya, ya vamos. Yo paso más tarde. Ay, no, deje así, no sea intenso. Más bien acuérdese de lo que le dije, mucho ojo con la plata de mi muchacho, ¿yo? Ay, doctora, qué bueno que llegó. ¿Cómo le fue anoche? Ay, si quiere más bien pasemos a mi oficina y allá le cuento lo de los apartamentos de Cartagena, ¿le parece? Sí, sí, señora, mejor. Bueno, doctora, ahora sí cuénteme cómo le fue anoche. Me imagino que cenaron así a luz de las velas, bien románticos, ¿no? Nicole, la verdad no me fue muy bien. Ay, ¿cómo así, doctora? ¿Por qué? Ay, no sé. Yo creo que Oscar y yo somos muy diferentes. Ay, no piense eso, mire que de pronto se está llenando la cabeza de cucarachas y usted tiene que darle tiempo al tiempo, hasta ahora se están conociendo. De pronto fue que, pues no sé, se asustaron porque era la primera cita y eso suele suceder. No creo, no creo, Nicole, yo creo que son cosas mucho más de fondo. Ay, y además esa situación con Jessica, andar disimulando todo el tiempo me parece horrible. Bueno, en eso sí tiene toda la razón. ¿Nicole, Jessica y Oscar siguen siendo novios? Pues la verdad, doctora, yo no sé, pero... Pero si usted quiere, yo averiguo ahí en el barrio todos los chismes. Ahorita que estoy de vecina de ella, ¿qué le parece? ¿Y eso? Ay, ve, tan raro. Yo creo que llegaron esta mañana porque yo las recibí. Ay, doctora, ¿serán de Oscar? Ay, son orquídeas, Nicole, mis favoritas. Mire, a ver si tiene tarjeta. ¿Te gustaron las flores? Sí, sí, están preciosas. Sabía que te iban a gustar. Las orquídeas son muy especiales. Como tú. No te tenías que haber molestado. No, 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 no te sientas comprometida, por favor. Yo sé que en este momento tú necesitas tu espacio, tu tiempo. Y yo respeto eso profundamente. Solo quería decirte que ahora que vamos a estar distanciados... Yo sigo sintiendo por ti exactamente lo mismo. Qué adoro. Hermano, lo felicito. Esa fue toda una actuación. Yo siempre he sabido ganarme las mujeres y Tatiana no va a ser la excepción. Entonces espero que se la pueda ir ganando poco a poco. Eso es un hecho. La conozco perfectamente, hace sus gustos. En muy poco tiempo se da cuenta que el taxista ese no tiene nada para ofrecerle. Y va a venir corriendo hacia mí. Ojalá. De todas maneras, hombre, yo recomendaría tomar una actitud un poquito más agresiva como medidas de choque. ¿A qué se refiere? A que retome el tema del matrimonio. Es la única manera, Rodolfo, en que Tatiana se puede olvidar del taxista. Ni loco, Álvaro. Escúchame muy bien, ni loco. Yo no necesito casarme con Tatiana para que me firme unos papeles. Ni me ha asfaltado. Déjenme actuar. Y a ver que dentro de un poco tiempo la voy a tener aquí. Aquí el vea, la Hyundai. Hyundai. Bienvenidos, mucho gusto, en que les puedo colaborar. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien. A ver, queremos un carro, un taxi, ¿no? Bien grande, bien cómodo, con un motor grande de buen cilindraje. ¿Cómo le parece? Mejor dicho, ¿por qué no nos muestra el taxi más caro que tenga? Ah, perfecto. No, no, venga, venga, venga. ¿Por qué más bien no nos muestra el Hyundai City Taxi? City Taxi, ¿no? Este, el número uno. ¿Me acompañan, por favor? No, 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 pero ¿cómo me va a salir con ese? Si va a invertir en un solo carro, pues por lo menos que valga la pena. Don Gerba, aquí lo tiene. Vea, es este. Una belleza, ¿eh? Una belleza, mire. Este es un carro económico, acorde con la ciudad. Consume poca gasolina. Además tiene MP3. Lo que es entrar a la alarma. Mejor dicho, este es el Hyundai City Taxi. Oiga, Oscar, ¿y a usted por qué le interesa todo eso? ¿No tiene mucha plata, pues? Hermanito, yo sí tengo mucha plata, ¿pa' qué? Pero no me interesa derrocharla. ¿Usted cuándo ha visto a un rico derrochando plata? ¿Usted ha visto a Bill Gates por ahí como un gay derrochando plata? ¡Ja, ja, ja! Este es el tema. Villa, 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 todo el espacio que tiene. Doctora, ¿usted qué siente por el doctor Rodolfo? ¿O es que de verdad lo quiere? Ay, Nicole. Lo que pasa es que todo ha pasado tan rápido. Yo lo que sí sé es que Rodolfo y yo tenemos mucho más cosas en común, somos más afines. Ya la relación ha pasado mucho tiempo y él sabe lo que a mí me gusta. Sí, pero Oscar también lo puede aprender. Es que eso no se aprende de la noche a la mañana, doctora. Usted tiene que enseñarle. Pero es que yo no creo que uno le tenga que enseñar a alguien lo que a uno le gusta, Nicole, sino lo importante es que lo compartamos juntos, que a él le guste compartir mis cosas. Y Oscar lo hace, ¿no? Sí, de pronto no le gustan ni las berenjenas, ni la comida Thai, ni nada, esas cosas raras que a usted le gustan. Pero él disfruta de todo eso simplemente porque está al lado suyo, doctora. Ay, él es un muchacho de buen corazón, es sencillo, es noble, ay, tan bonito, ¿no? Y no está lleno de cosas raras y tapujos como es... ¿Cómo qué, Nicole? ¿Usted está insinuando algo de Rodolfo? No, 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 señora. ¿Cómo se le ocurre? Nicole, ¿usted sabe algo de Rodolfo que yo no sé? Ay, no, doctora, lo que pasa es que yo a veces hablo de más, no me haga caso. Mire, para que me entiendas que... Pues yo siento que Diosquitar la quiere más y que él daría la vida por usted. No, pues el carro está bonito y hasta cómodo, sí, pero el asunto de los repuestos, ¿cómo será? Porque si después hay un problema con eso. Sí, porque imagínese donde se llegue a dañar algo y los repuestos se demoran un par de meses, nos toca dejar quieto el carro. Ya, dejen de llamar a la mala suerte, que precisamente lo mejor que tiene la jíunda ahí es la representación. Este pichinilo es el propio, no va a haber problema. Eso espero. Bueno, ustedes encárguense del papel herido y la matrícula con el vendedor. Yo tengo que hacer unas vueltas. Me llevan el carro al barrio. Y ojo, don Gerba, ojo, ni un rayoncito. Ni un rayoncito, ni que fueron mechas para cuidarlo tanto. Oiga, don Gerba, ahora sí entiendo la preocupación que tiene su hija por la plata de Oscar. Porque ahí nos estuvo enredando con lo de la economía y hacer crecer la empresa y todo eso. Pero a mí me parece que nos está metiendo gato poliebre. Pero está bonito el pichinilo. Sí, está bonito. Hoy estoy dispuesta a aparecerme en el apartamento a Oscar, cuésteme lo que me cueste. Oiga, y a propósito de Oscar, ¿sabe con las que salió? ¿Se acuerda del taxi nuevo que iba a comprar? Bueno, pues aquí todos en el barrio estaban esperando al supercarrazo. Y resultó comprando un pichinilo ahí de tres pesos. Ay, no, ¿en serio? Ay, yo ya no sé qué pensar. Es que ese Oscar resultó más amarrado que la cabeza de Bin Laden. Oiga, mamita, ¿y si usted vuelve a hacerle la vuelta a don Rodolfo? Es que ese sí sabe darse la gran vida. Ay, sí, mamá, pero con él no voy a pasar de ser amante. ¿Y yo qué me gano con eso? Ah, pues le saca algo mientras le consigue otro con platica. Ese otro es Oscar, mami. Y ya dejé de preocuparse, ¿sí? Para mí mucho mejor que no se gaste la platica. Porque eso quiere decir que después me va a tocar una tajadita mucho más jugosa. Pues viéndolo de esa manera, me parece bien. Muy bien. Eh, mamá, después hablamos. Chao, 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 chao. ¡Uy, Chiqui, mi amor! ¿Cómo estás? Jessy, vengo por unos... a recoger unos papeles para unos envíos. Igual yo no te voy a demorar mucho, mi amor. Ven, te tengo que decir una cosita. ¿Sí, qué? Es que esta nochecita me voy a pasar por tu apartamento. ¿Esta noche? Sí, esta noche. Ay, Chiquis, es que hace mucho rato que no estamos los dos solitos. Y pues yo quiero cocinarte y hacerte como unos masajitos, relajantes. Y pues un montón de cositas de esas que a ti te gustan. Jessy, mantengamos las distancias aquí en la oficina, sea profesional. Bueno, Santi, pero entonces, ¿qué? ¿Nos vemos hoy? Lo que pasa, Jessy, es que... Es que... Tengo que ver a mi mamá. A la cucha. ¿Sí, Oscar? Oscar, usted siempre está con su mamá. ¿Cuándo va a estar conmigo? Jessy, yo la llamo. Yo la llamo. Yo tengo que hablar con usted seriamente, pero hoy no puedo. Estamos hablando. Sí, corte. Oscar, sí. 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 ¡Oh, Oscar! 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 ¡Solfo! Acaba de llegar el taxista y entró directo a la oficina de Tatiana. ¿Y qué hay con eso? ¿Cómo que qué hay con eso, hombre? Que tenemos que estar muy pendientes de ese parra. ¿Pero usted qué quiere que yo haga? Él la trae todos los días a la oficina, le lleva los correos, se ven en el edificio. ¿Qué ganamos con espiarlos todo el día? Que podemos hacerle un desafío. Usted tiene que retarlo. ¿Desafío? Pero por supuesto. Ya es hora de que mide a fuerzas con él. A las mujeres les encanta que peleen por ella. ¿Cómo se le ocurre, Álvaro, que yo me voy a rebajar a pelear con semejante ñero? A ver, Rodolfo, ¿usted no entiende? Precisamente, usted no se puede dejar de ese taxista y nadie está hablando de que utilice las mismas armas. ¿No, señor? Es el momento de que usted le demuestre a Tatiana la diferencia. Usted tiene clase. Usted tiene categoría. Que es diferente. ¡Gracias! ¡Gracias!